Buenos días señorías. Sí, buenos días. Yo quisiera agradecerle por darme la oportunidad de pasar la fiesta con mi familia. Quería agradecerle por pasar la fiesta con mi familia y quería hacerle un pedido para, si por la casa que me condenen, salir a trabajar en la casa de mi abuela que tiene problemas de salud y no tiene nadie que le ayude en el negocio. Eso nada más, eso nomás quería decir. Bueno, vuelve a su lugar.